Por más que a mí me quiten que te quieran, si algún día tu querer se arrepintiera, solo a ti te tendré por compañero, porque te quise tanto, porque te quiero. Ay, porque sin ti yo no vivo, porque ahí donde tú estés yo te persigo, por eso te quiero y sueño contigo. Tu amor para mí no es fantasía y te lo repito cada día, solo es tu querer que me abandona y me quería, y te quería, y te quería. Tú y yo sobre la manta, tú y yo bajo la luna, y el brillo de tus ojos negros reflejando la ternura. Cuando miro el mar, se entraña mía, es como ver tus ojos cada día. Fuiste algo que pasa y nunca llega, si claro fue tu amor, clara fue mi pena. Sin tu amor, un minuto es un día, es por eso que te adoro y te quiero. Desde el primer día, desde el primer día, desde el primer día. Gracias. 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 Gracias.